En este video aficionado se puede ver el momento en que un helicóptero militar se precipita a tierra. Esto ocurrió este lunes en Damasco, en medio de informes de fuertes enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y rebeldes en el área. El video no ha podido ser independientemente verificado. Rebeldes sirios dicen ser los responsables de derribar el helicóptero. Un portavoz de las fuerzas rebeldes le aseguró a la agencia AFP que esto es un acto de venganza por los centenares de personas asesinadas en Daraya la semana pasada. Con respecto al helicóptero, nosotros hemos visto las mismas imágenes que ustedes. Nosotros francamente no tenemos ninguna información de cómo se produjo esto, si fue derribado o si fueron problemas mecánicos. Activistas aseguraron que el ejército sirio cerró la ciudad de Daraya para que ningún civil pudiese salir y después empezó a asesinar a los habitantes ejecutándolos, yendo casa por casa. Nosotros hemos visto los mismos reportes que ustedes, la prensa, provenientes de activistas de derechos humanos y los comités de coordinación locales que algunos de ellos parecen haber sido asesinados a quemarropa y de la manera más brutal a manos del régimen. La violencia y el terror creado por el régimen de Al-Assad ha generado una enorme movilización de refugiados a Turquía. Aproximadamente 10.000 sirios están esperando ingresar a ese país mientras esta nación se debate por estar mejor preparada para recibir el gran número de afectados por el conflicto. Nosotros hemos estado recomendando enérgicamente a todos los países vecinos que hagan todo lo posible para mantener las fronteras abiertas y permitan a las Naciones Unidas ayudarlos con el flujo de personas. En otras latitudes, este lunes, el gobierno francés aseguró que reconocería un gobierno provisional y advirtió que si el régimen sirio usa armas químicas, será necesaria una intervención internacional. Alberto Pimienta, desde Washington, para La Voz de América.